Música Buenas amigos, ¿cómo les va? Hoy les traigo un nuevo video Hoy tenemos el primer vistazo a Bao, el visitante Una obra de Hirohiko Araki Un manga del creador de Jojos Yo no leí Jojos, ni idea Pero como este era un tomo único y una historia aparte Dije, me tiro Y es una historia Originalmente se publicó en dos tomos En el 84, así que tiene Más años que yo, es increíble La verdad que está muy bueno esto Que hace Hibra de traer una historia Un manga tan viejo Y se va en una edición tan linda, tan moderna Esto es un formato B6 Tomo único, miren lo gordito que es Es una edición de lujo, miren lo que es la tapa Laca sectorizada y se puede ver todo esto, miren lo que es, que lindo Encima el detalle de los colores Miren lo que es eso, es muy bueno Ahí tenemos el lomito La contraportada Que nos cuenta un poquito de lo que va la historia de De Bao Cuenta que este muchacho es infectado Con Bao, que es un arma biológica Estuve leyendo, no lo terminé todavía Y pinta muy bien La verdad que pinta muy bien Vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir Vamos a sacar, esto es una sobrecubierta Obvio Tenemos, que buena onda lo violeta esto Bueno acá Un poquito de la biografía del autor Acá el título Me gusta con el fondo violeta Es lindo, me gusta la sobrecubierta Es un material bonito Miren lo que es la tapa Es increíble El dibujo es el mismo Pero miren que buen efecto Todo negro con el verde este Que buena onda Como que buen juego con los colores A ver Bueno, de este lado Paginita verde Esa es la tapa, digamos Que de este lado es color verde La típica tapa Esta hoja como que en algunos magas la ponen Otro no Igual fíjense en que este diseño es nuevo ¿Ve? Cachen Sutil diferencias con el Con el de antes Pero A ver si tengo un manga acá No, no Este todavía también lo tiene Bueno, acá tiene la propaganda de cojos Paginita con los datos de la edición Algunas palabras Palabras del autor Y bueno Hasta acá Después ya está la historia Este lado que tenemos Página, color Brillosa Acá dice Portada de la Jonen Jump Número 45 del año 84 Es increíble Acá lo que es el índice Todos los capítulos que tiene Y acá comienza un poquito Vamos a mostrar un poquito Las primeras páginas Como para que vean El dibujo Lo que es Se nota Que es del año 80 el dibujo Bastante Pero a mí me gustó mucho Me pareció un muy buen dibujo Dentro de todo La verdad Un golazo Me gustó mucho Es una edición de súper lujo La verdad Muchachos Hay que aprovechar esto Porque Me gustaría Voy a averiguar Después lo voy a publicar En Instagram A ver En cuántos países Se editó Es un manga tan viejo Supongo que esta no debe ser La única reedición Moderna que tuvo En algunos lugares más Toda la ha tenido De hecho Si lo tiene Libra Por ahí Ya en España lo hizo No sé Voy a averiguar A ver si tiene otras reediciones A lo largo del tiempo Me gustaría saber Porque Esto es increíble Es una edición hermosa O sea Miren 350 400 páginas tiene Es un Bochazo Miren lo que es Me gustaría que me comenten Si lo van a comprar Si lo compraron Lo leyeron Les gustó No Qué opinan Cómo Cómo les fue Y A los que vean el video Y lean O hayan leído O hayan visto Yo-Yo Que me digan Qué onda A ver si Porque no No sé nada Yo-Yo Y por ahí Si está bueno Me gustaría adentrarme Pero No sé ni la cantidad De tomos que son No sé nada Pero bueno Me gustaría que me lo dejen Ahí en la cajita De comentarios Y Díganme Qué onda Si lo compraron Si les gustó O si lo van a comprar La edición Ya les digo Un lujo Y por lo que leí De la historia Muy linda Muy buena Pinta bien Pinta bien Y es un tomito único La verdad Los tomos únicos Me parece que son A los que más oportunidad Hay que darles Porque No te clavas tanto Bueno gente Nos vemos en el próximo video Desde ya Muchas gracias Y nos vemos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!